Cuarto Festival Mozart Haydn Orquesta del Festival Dirección José Luis Castillo Concierto para flauta de Haydn Concierto para flauta y arpa y Sinfonía número 41 de Mozart Solistas András Adorchan, flauta y Mercedes Gómez, arpa Miércoles 15 de octubre, 20-30 horas Salanes Agualcoyotl, Centro Cultural Universitario Música, Coordinación de Difusión Cultural, UNAM Disfruta del 31º Festival Cervantino en el Distrito Federal Moctezuma y Cortés viven a través de la historia y de la ópera La Conquista de México, de Volgan Rimm Una guerra de lenguajes, rituales y signos Única función, sábado 18 de octubre, 19 horas Palacio de Bellas Artes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Secretaría de Educación Pública Este fin de semana, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presenta El Concierto para Violín y Orquesta de Tchaikovsky con Román Revueltas al Violín y la Sexta Sinfonía de Anton Bruckner Guido María Guida, Director Huésped Sábado 18, 6 de la tarde Domingo 19, 12, 30 horas Salas Silvestres Revueltas del Centro Cultural Oling Yolistli Asista o escuche por el 94.5 de frecuencia modulada La transmisión en vivo del Concierto Sabatino Opus 94 Crecer con salud implica derribar obstáculos y aprovechar oportunidades Expresa tus ideas y propuestas para que niños, niñas y jóvenes logren un desarrollo saludable Participa en el 12º Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2003 Consulta las bases y envía tu dibujo al Consejo Estatal de Población de tu entidad o pide informes al 5521-0363 Organizan CONAPO, Instituto Mexicano de la Juventud, Fondo de Población de las Naciones Unidas y el COESPO de tu entidad Apúrate compadre que ya va a empezar el partido Ya trae los boletos no compadre ¿Qué pasó? No hay bronca Acá nos conseguimos acá afuera Por un México íntegro Tú no seas parte de la corrupción Agradecemos el patrocinio de La ciudad más grande del mundo tiene cientos de opciones para que te diviertas Restaurantes, cine, teatro, museos, espectáculos, conciertos y altos que ni siquiera sabías que existían ¿Tú ya sabes dónde ir? ¿Dónde ir? La mejor guía de la Ciudad de México Seguimos con nuestra programación en esta tarde nublada con amenaza de lluvia